¡Suscríbete al canal! Y esta es la blockchain alternativa donde van a correr todas las transacciones que tienen que ver con el juego, evitando así que tengamos los sobrecostos de la red de Ethereum a la hora de pagar el gas. Veníamos esperando a eso hace bastante tiempo y por fin ya está lista, ya está funcional y en este tutorial te voy a enseñar cómo podemos pasar nuestras cuentas a la minnet de Ronin. Tengan en cuenta que esto es un proceso únicamente para los dueños de cuentas, si ustedes juegan con una cuenta en alquiler, una cuenta de escuela, una cuenta que alguien les prestó para jugar, es el dueño de la cuenta quien tiene que realizar este proceso. Los que están jugando en sus cuentas no se tienen que preocupar nada más que por seguir pidiendo su código para jugar. Como podemos ver en este correo que nos llegó esta mañana, Ronin, la cadena lateral de Ethereum está en vivo en este momento. Podemos migrar todos los terrenos, artículos desde el panel de la cuenta y también vamos a poder reclamar completamente gratis al momento de hacer la migración un land item. Un item NFT blockchain que va a funcionar en el juego principal cuando sea lanzada la minnet de Axie Infinity. Recuerden que hasta el momento el juego es únicamente la cuestión de los combates, pero eso es solamente el 5% de todo lo que se viene durante este año en este juego. Por eso, para los que están preocupados por el precio del SLP que ha estado bajando durante tantos días, tantas semanas seguidas en precio bajito, miren que ya hoy gracias a ese lanzamiento de la minnet nuevamente está subiendo el SLP y yo espero que con esto se puedan volver a hacer las reproducciones, volviendo a dar fluidez al mercado, la fluidez que tenía cuando empezamos a jugar, de manera que el SLP puede seguir subiendo de precio. Por eso yo lo estoy guardando ahí para poder venderlo por un precio bastante superior. Yo creo que el SLP tiene el potencial de valer 10 centavos por cada botella, así que vamos a darle una espera y mucha fuerza por el SLP. Continuemos leyendo el correo donde podemos ver que nos informan que durante los últimos 3 años se han embarcado en la búsqueda de brindar libertad a una nueva generación de jugadores. Los acontecimientos recientes han hecho que esta búsqueda sea más importante que nunca. Si bien la comunidad de Axie ha crecido exponencialmente, operar en Ethereum Miner es un poco como entrenar dentro de una cámara de tiempo hiperbólica. Hemos tenido toneladas de gravedad presionando en formas de altas tarifas en cuanto a las transacciones de Ethereum. Esta presión es buena al principio, significa que para crecer necesitábamos ser verdaderamente excepcionales para superar estos desafíos. Sin embargo, es hora de tomar nuestro destino en nuestras propias manos y dar un paso importante hacia el hipercrecimiento. Ronin está vestido y listo para la acción. Por aquí podemos ver una fotito del ítem Ronin que vamos a recibir. No lo vamos a poder utilizar todavía, sino hasta que se lance el juego La Mineland, donde vamos a poder tener este tipo de objetos. Así que nuevamente, felicidades al equipo de Axie Infinity porque este maravilloso juego sigue creciendo para generarle ganancias a la gente. Vamos a ver ahora sí entonces qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer la migración. Y pues lo primero, ingresar a nuestra cuenta de Axie Infinity desde nuestro navegador, donde ya sabemos por acá se imprime el código QR y vemos que aparecen las instrucciones de cómo migrar a la blockchain de Ronin. Así que vamos a instalar la extensión. También quiero recordarles que hay ciertos ítems en forma de airdrop que van a regalar a los que hagan esta migración mientras más pronto posible, dependiendo de la fecha en la cual migres. Asimismo, van a regalar mejores NFTs, por decirlo así, porque realmente no van a ser malos. Todo lo que te puedan regalar en este juego es muy bueno. Listo, entonces, instalamos la extensión de Ronin. Obviamente vamos desde los enlaces que aparecen dentro de la página. No les voy a poner enlaces de esto en la descripción del video porque después se pueden presentar para problemas. Si ustedes resultan metiéndose a páginas donde los hackeen, entonces háganlo todo directamente desde su cuenta de Axie Infinity. Una vez instalada la extensión, entonces vamos a abrirla para poder crear una cuenta. En este caso yo le activo por aquí el pin para que me salga junto con todas las extensiones de blockchain que tengo por aquí. Vamos a abrir entonces la extensión de Ronin y vamos a darle en la opción de crear nueva cuenta. También pueden migrar una cuenta antigua de Ethereum con las llaves privadas, pero yo les recomiendo que no hagan eso. Se corre un riesgo. Van a poner aquí una contraseña que ustedes van a crear la que quieran. Cuando crean la contraseña y le dan siguiente, muy importante en este paso, aquí, antes de darle clic, asegúrense de que estas palabras, mejor dicho, la información que va a aparecer aquí es información completamente privada. Son la única forma en la que ustedes podrían recuperar esta cuenta si es que llegan a perder la contraseña anterior que acabamos de ver. Si alguien les roba estas palabras, también podrían tener acceso a su cuenta y robarles todos los ítems que tengan en ella. De hecho, podrían apoderarse por completo de la cuenta si tienen estas 12 palabras. Así que guárdalas muy bien en un sitio súper seguro. Recuerda que tienes que poder encontrar estas 12 palabras dentro de 10 o 20 años. Si es que acaso dejas de jugar Axie Infinity y dentro de 20 años vuelves a necesitar tener acceso a tu wallet, con estas palabras es que lo vas a poder hacer. Así que mucho cuidado con esto. Es muy importante. Y no solamente en la wallet de Ronin, en cualquier billetera donde te dan tus llaves privadas. Las llaves privadas son tu vida. Las llaves privadas son tus criptomonedas. Así que le das clic en Show para que puedas copiar todas esas palabras. Las guardas, escríbelas en un papel. Y recuerda que tienen que ser en el mismo orden que te las ponen ahí. No puedes cambiarles de orden o tampoco te van a servir. Una vez que ya copiaste y guardaste tus palabras en un lugar seguro, le das clic en Next. Y el sistema te va a preguntar nuevamente que pongas esas palabras en el orden exacto que las acabas de guardar. Así que vas a ir dándole clic a cada una de las que te aparecen aquí abajo en el mismo orden que las guardaste para que puedas continuar y completar el paso. Le das clic en Completar y listo. Ya está lista tu cuenta de Ronin. Puedes darle clic por aquí para ver tu cuenta o iniciar sesión. Y lo siguiente que tienes que hacer es volver a tu cuenta de Axie Infinity. Y vas a darle en la opción de Activar Ronin Wallet. Si no se te activa automáticamente, simplemente recargas la página y le das clic aquí en Attach Ronin Wallet para que se te cargue una nueva pestaña. Donde le vas a dar clic en Firmar o Sign para autorizar la conexión de la Ronin Wallet. Y ahora, como puedes ver, ya está conectada con mi cuenta. En este momento yo no tengo ítems de LAN porque yo nunca compré. Simplemente tengo mi inventario con mis Axies que todavía no se están migrando aparentemente. Vamos a ver por aquí. Y si le damos en la opción de Transfer to Ronin, pues en realidad no tengo nada para transferir. Vamos a darle OK de todas formas para ver qué sucede. Dice por aquí que hay un LAN item que ya está en Ronin y creo que este es el que nos están regalando en el correo que vemos por aquí. Que van a estar regalando a todos los que realicen la migración. Bueno, después de un rato vemos que dice que ya los assets y la LAN fueron exitosamente migradas. No sé si habré migrado yo algo personalmente. Aunque lo dudo. Falta a ver qué más noticias sacan esta semana. A ver si ya se pueden reproducir los Axies y morfear porque en este momento estoy intentando morfear estos Axies. Y no salta la opción para morfearlos. Así que vamos a tener que esperar o vamos a ver si tal vez puedo intentar reproducir un par de Axies. Y listo. Después de un rato ya parece que estamos migrados correctamente. Ya se lo habrá que esperar a las próximas actualizaciones del juego. Ya muy pronto se va a poner esto muy bueno. Como pueden ver el SLP ya se está recuperando en precio también. Y esperamos que pueda subir mucho más. También recordemos que hasta finales de esta semana es que se va a poder transferir Ethereum a nuestra cuenta de Ronin. Y esto se va a poder hacer para que podamos seguir haciendo las transacciones dentro del juego. Evitando esas comisiones de gas. Porque al ser dentro de la blockchain de Ronin y con los Ethereum dentro de esa blockchain. Pues ya va a ser todo bastante diferente. Así que vamos a darle una esperita a que todo esto siga evolucionando. Como les había mencionado en otros videos Axie Infinity es un juego que tiene para largo. Que tiene muchas cosas que van a generar muchas más ganancias dentro de un tiempo. Así que quédate pendiente de los próximos videos. Suscríbete al canal, dale like, deja comentarios y todas esas cosas de youtuber. Nos vemos en un próximo video parceritos. Todo bien. ¡Gracias!